Hola, un tema que podemos encontrar en los libros de álgebra es lo que se conoce como ecuaciones indeterminadas. Por ejemplo, el libro de álgebra de Valdor, un libro muy conocido de álgebra que se utiliza en el bachillerato, trae justamente un capítulo que trata sobre las ecuaciones indeterminadas. Quiero aquí, en este video, mostrarte qué es una ecuación indeterminada y cómo se puede resolver. Bien, voy a tomar una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Por ejemplo, supongamos que tenemos la ecuación que he escrito allá, 3x más 5y igual a 43. Si vemos esa ecuación que está ahí y nosotros la queremos resolver, una manera de hacerlo es despejar una de las variables. Por ejemplo, podemos despejar la variable y y nos queda que la variable y es igual a 43 menos 3x entre 5. Esa sería la manera de despejarla. La pregunta es cómo la resolvemos, cuántas soluciones tiene esa ecuación. Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es que podemos dar un valor de x y obtenemos un valor de y. Damos otro valor a x y obtenemos otro valor de y. Es decir, una ecuación de primer grado con dos incógnitas tiene infinitas soluciones. Y en ese sentido es que a ese a ese tipo de ecuación se le llama una ecuación indeterminada. De manera general, ¿qué es una ecuación indeterminada? Bueno, una ecuación de primer grado con dos incógnitas porque tiene infinitas soluciones. De ahí viene el nombre de indeterminado. Bien, la pregunta entonces es la siguiente. De todas esas soluciones que voy a tener que son infinitas, o sea, pares de un valor de x y un valor de y, otro valor de x y otro valor de y. De todas esas infinitas soluciones. Supongamos que nosotros imponemos la condición de que nos interesan solo las soluciones enteras y positivas para esa ecuación que está ahí. La pregunta es si hay un procedimiento que podamos seguir para determinar el conjunto de soluciones enteras y positivas de una ecuación indeterminada. La respuesta es que sí. Y justamente lo que quiero mostrarte aquí es cómo tener esas soluciones enteras y positivas en una ecuación indeterminada que, reitero, ya de por sí tiene infinitas soluciones. Bien, vamos a ver el procedimiento para determinar las soluciones enteras y positivas. Y lo que voy a hacer aquí me parece más práctico. Lo voy a ir resolviendo de una vez un ejemplo y aplicando el procedimiento para que lo veas ya aplicado. Vamos a tomar justamente la ecuación que ya escribimos ahí. 3x más 5y igual a 43. Una ecuación que sabemos es indeterminada. Es de primer grado con dos incógnitas. Bien, el procedimiento es el siguiente. Lo primero que debemos hacer es despejar la variable con menor coeficiente. Lo voy a escribir aquí para que vaya quedando. Despejar la variable variable de menor coeficiente. En este caso, de la ecuación que hemos escrito ahí, la variable de menor coeficiente es la variable x. Entonces, debemos despejar la variable x. Entonces, aquí tendríamos x igual a 43 menos 5y y eso dividido entre 3. Siempre así. Siempre la variable de menor coeficiente. Bien, una vez que tenemos ese primer paso, el segundo paso que debemos hacer es descomponer cada término del numerador en dos sumandos. Donde uno de los sumandos debe ser el mayor múltiplo posible del denominador. Lo voy a describir aquí. Descomponer cada término del numerador en dos sumandos. Eso es lo que debemos hacer. Recordando, no son dos sumandos sumandos cualquiera. Sino uno de los sumandos debe ser el mayor múltiplo posible del denominador. Veamos aquí. Aquí yo tengo, entonces me queda lo siguiente. Tengo mi denominador y quiero descomponer el 43. El 43 yo lo puedo descomponer como 40 más 3, por ejemplo, o 23 más 20. Todo eso es posible. Pero si yo quiero que uno de los sumandos sea el mayor múltiplo del denominador, entonces me conviene que sea 42 más 1. Porque 42 es un múltiplo de 3. Entonces lo vamos a descomponer en 42 más 1. Y aquí también el 5y lo tengo que descomponer. En este caso, menos 3y menos 2y. De esa manera. Una vez que tengo eso, entonces me queda que x es igual, 42 entre 3 es 14, menos 3y entre 3 es menos y. Y a eso le voy a sumar la parte que no puedo dividir. Me queda 1 menos 2y entre 3. De esa manera. Ahora nótese que yo he impuesto la condición de que x y y sean enteros y positivos. Por tanto, este número es un número entero. La y aquí será un número entero también. Y yo debo pedir para que la x sea entero, que este número que está aquí sea también un número entero. Debemos pedir eso. Una vez que tenemos esos dos pasos, vamos a ir al tercer paso del procedimiento. Y el tercer paso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Ahora yo me voy a concentrar en esta parte que está aquí. En ese 1 menos 2y igual a 3. Que yo estoy pidiendo que sea un entero. Y lo que vamos a hacer ahí, en ese caso entonces, es multiplicar el numerador por un factor tal que cuando yo divida el coeficiente de y entre el denominador entre el denominador me resulte un residuo igual a 1. Lo voy a copiar aquí. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador por un factor que al dividir el coeficiente de y entre el denominador resulte en un residuo igual a 1. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que buscamos con ese tercer paso? Lo que buscamos con ese tercer paso es que el coeficiente de y al final quede igualado a 1. Eso es lo que buscamos. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Si yo multiplico ese numerador por 2, aquí me va a quedar 4. Cuando yo lo divida entre 3, 4 entre 3 es 1 y me queda 1 de residuo. Entonces vamos a multiplicar el numerador por 2. Cuando yo lo multiplique por 2, entonces me queda 2 menos 4y entre 3. De esa manera me va a quedar. Y entonces, esto que está aquí, yo lo puedo igualar a de la siguiente manera. 2 menos 3y entre 3. Que es lo mismo que tener menos y, que es lo que resulta de aquí, más, y aquí vamos a tener 2 menos y entre 3. De esa manera. Ahora, nuevamente, si esto ha de ser un entero, es porque esta fracción que está aquí tiene que ser un entero. Y una vez que ya el coeficiente de y es 1, a ese entero le vamos a llamar m. Y entonces lo que nos queda ahí es lo siguiente. Vamos a tener que 2 menos y es igual a 3m. Y si despejamos y, nos queda que y es igual a 2 menos 3m. Donde m es un entero. Bien, una vez que tenemos eso, el siguiente paso entonces es sustituir y en la ecuación dada. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, el siguiente paso es sustituir y en la ecuación dada. Y cuando sustituyamos y en la ecuación dada, vamos a obtener a x. Entonces, nos queda aquí, bueno, lo vamos a hacer aquí de este lado. Nos queda que 3x más 5y, pero y es igual a 2 menos 3m, 2 menos 3m, eso es igual a 43. Y vamos a despejar a x de ahí. Entonces, nos queda que 3x más 10 menos 15m es igual a 43. Nos queda entonces que 3x es igual, este 10 pasa al otro lado restando, entonces me queda 33 más 15m. Y si dividimos entre 3, nos queda que x es igual, aquí tenemos 11 más 5m. Eso es lo que tenemos. Y a lo que hemos llegado entonces es a lo que tenemos 2 ecuaciones. Tenemos esta primera ecuación y esta segunda ecuación, donde tenemos la x y la y dadas en términos de m, donde m es un entero y por tanto x y y van a ser enteros. Y lo que debemos ahora es pedir que esas x y esas y sean positivas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Damos valores a la m y vamos obteniendo las soluciones enteras y positivas de esa ecuación. Veamos aquí, por ejemplo, para m igual a 0, lo que tenemos es, si m es igual a 0, eso quiere decir que x es igual a 11, aquí, y si m es igual a 0, y es igual a 2. Y ahí tenemos una solución interipositiva para esa ecuación. Ahora vamos a darle valores negativos, por ejemplo, para m igual a menos 1, lo que tenemos aquí entonces es que la x vale 11 menos 5, o sea, la x es igual a 6. Y cuando m es igual a menos 1, entonces aquí tenemos 2 más 3, y es igual a 5. Y ahí tenemos otra solución entera y positiva. Para m igual a 2, a menos 2, entonces lo que tenemos aquí es que x es igual a 1. Y si m vale menos 2, esto da 6 más 2, y es igual a 8. Si m vale menos 3, ya la x me daría negativo. Por tanto, ya m no puede valer menos 3. Vamos a ver valores positivos ahora. Para m igual a 1, si m es igual a 1, bueno, ya de entrada la y me daría negativa. Entonces no hay más soluciones enteras y positivas para esa ecuación que tenemos ahí. Por tanto, te he mostrado aquí un procedimiento que hemos partido de una ecuación determinada que tiene infinitas soluciones y hemos encontrado que esa ecuación tiene 3, solamente 3 soluciones enteras y positivas, que son esta, x igual a 11, y igual a 2, x igual a 5, x igual a 6, y igual a 5, x igual a 1, y igual a 8. No hay más soluciones enteras y positivas para esa ecuación indeterminada que tenemos ahí. Bien, está mostrado entonces el procedimiento, cómo se resuelve una ecuación indeterminada, sobre todo cómo se obtienen las soluciones enteras y positivas. Reitero, un tema que viene en los libros de álgebra, de hecho el libro de álgebra de Baldor dedica un capítulo a ese tipo de ecuaciones. Bien, vamos a hacer una ecuación más para que te quede claro el procedimiento, otro ejemplo, ahora tomaremos la ecuación 3x menos 4y igual a 5, y vamos ahora a resolverla. Bien, voy ahora a resolver el segundo problema que he puesto aquí, 3x menos 4y igual a 5. Igual como vemos, es una ecuación de primer grado con dos incógnitas, es una ecuación indeterminada que por definición tiene infinitas soluciones. Pero nos interesa nosotros hallar las soluciones enteras y positivas de esa ecuación. Ya resolvimos la primera, vimos que es una ecuación indeterminada que tiene solamente tres soluciones enteras y positivas. Vamos a ver qué resulta con la segunda. Bien, ya te expliqué el procedimiento, entonces lo voy a aplicar ahora aquí de manera más directa. Entonces lo primero es despejar la variable de menor coeficiente, en este caso la x. Y nos queda que x va a ser igual a 5 más 4y entre 3. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer el numerador en dos sumandos. Y entonces lo que tenemos es que x va a ser igual, este 5 lo puedo descomponer como 3 más 2 y este 4y como 3y más y y eso entre 3. Por tanto nos queda que x es igual a 1 más y más y aquí vamos a tener 2 más y entre 3. Bien, una vez que hemos descompuesto el numerador en dos sumandos, entonces aquí nosotros sabemos que debemos pedir que esto sea un entero para poder cumplir con la condición que hemos impuesto. El siguiente paso que te había dicho en el procedimiento es que ahora se multiplica el numerador de tal manera que cuando dividamos el coeficiente de y, se multiplica el numerador por un factor de tal forma que cuando dividamos el coeficiente de y entre el denominador nos dé un residuo igual a 1. Pero eso se hace justamente para que nos quede al final una y con coeficiente igual a 1. Resulta que aquí en esta ecuación cuando damos el segundo paso ya directamente la y queda con coeficiente igual a 1. Entonces ese tercer paso no tenemos que hacerlo aquí porque ese tercer paso tiene justamente esa función. Entonces ya directamente esa fracción de 2 más y entre 3 que tenemos ahí podemos igualarla a m. No tenemos que multiplicar por ese factor. Entonces lo que tenemos aquí es que 2 más y entre 3 es igual a m y de aquí entonces nos queda que 2 más y es igual a 3m y nos queda entonces que y es igual a 3m menos 2. Y ya tenemos nuestra primera ecuación que tenemos nuestra primera ecuación que nos va a dar valores de y entero porque la m es un entero. Bien, ¿qué hacemos ahora? Sustituimos la y aquí en la ecuación dada. Y cuando hagamos eso entonces nos va a quedar que 3x menos 4y pero y es igual a 3m menos 2 eso es igual a 5. Y por tanto nos queda aquí que 3x menos 12m más 8 es igual a 5. Y finalmente podemos escribir entonces que 3x es igual ese 8 pasa restando allá nos queda menos 3 más 12m. Y nos queda entonces que x es igual a 4m menos 1. Y ya tenemos nuestra segunda ecuación la que nos da x. Entonces tenemos una ecuación para valores de y que van a ser enteros porque la m es entero y otra ecuación para valores de x también enteros. Lo que debemos ahora es pedir que esos valores sean positivos. ¿Cómo lo hacemos? Viendo los valores de m que garantizan que x y y sea positivo. Bien, veamos. Si nosotros ahora hacemos aquí para m igual a 0 nos resulta entonces que la x es igual a menos 1. Por tanto m no puede valer 0 porque ya esa x no sería positiva. Bien, entonces vamos a ver qué resulta si le damos valores positivos a la m. Digamos para m igual a 1. Si m vale 1 entonces x aquí me daría 3. Pero daría 3. Entonces tenemos x igual a 3. Y aquí tenemos si m vale 1 entonces y sería igual a 1 en ese caso. Bien, ¿qué sucede si m vale 2? Si m es igual a 2 lo que vamos a tener aquí entonces es que la x va a ser igual y aquí tenemos 8 menos 1. Esto me da 7 y la y sería 6 menos 2, 4. Tenemos eso. ¿Qué sucede si m es igual a 3? Si m es igual a 3 entonces tenemos 12 menos 1. x es igual a 11. Y aquí tenemos 9 menos 2, 7. Y es igual a 7. Y es igual a 7. Bien, veamos un momento si puedo darle valores negativos. Si m es igual a menos 1 entonces lo que sucede es que aquí yo tendría que la x es negativa. De hecho para cualquier valor de m negativo la x es negativa. Pero lo que observo aquí entonces es que yo le puedo seguir dando valores a m positivo y voy a obtener siempre valores de x y de y que son positivos. Por consiguiente yo puedo concluir aquí que hay infinitas soluciones enteras y positivas para esa ecuación indeterminada que tenemos ahí. Y veamos ahora entonces lo interesante de esto. Yo puedo tener una ecuación indeterminada que tenga un conjunto limitado de soluciones enteras y positivas como es la ecuación 1. Tiene solamente 3 soluciones enteras y positivas. O puedo tener una ecuación indeterminada que tenga a la vez un número infinito de soluciones enteras y positivas. Bien, ¿qué es lo que distingue esa ecuación, una ecuación de otra? ¿Cuál es la clave que está ahí? Aquí hay algo que puedes observar y que te puede decir si una ecuación indeterminada dada tiene un número limitado o infinito de soluciones enteras y positivas. Los signos de las incógnitas que tenemos ahí. Si te das cuenta aquí hay algo interesante. Y la observación que nosotros sacamos de aquí es lo siguiente. Si las dos incógnitas tienen el mismo signo, la ecuación tiene un número limitado de soluciones enteras y positivas. Lo voy a copiar aquí. Si las dos incógnitas, o sea, la X y la Y, son del mismo signo, sean positiva o negativa, no importa, son del mismo signo, la ecuación dada, que ya dijimos que es una ecuación indeterminada, tiene un número limitado, eso es importante, de soluciones enteras y positivas. Si las dos incógnitas tienen signos distintos, el número de soluciones enteras y positivas es infinito. ¿Y por qué viene eso? Porque en realidad una ecuación de este tipo, una ecuación de primer grado, representa una línea recta. Cuando las dos soluciones son, las dos incógnitas tienen el mismo signo, cuando yo despeje la Y para obtener, para poder graficar a esa ecuación que está ahí, que me va a dar una línea recta, la pendiente es negativa. Y cuando la pendiente es negativa, eso es lo que quiere decir, cuando yo la grafique, me va a dar una recta que viene de esta manera. Y las soluciones enteras y positivas son las soluciones que están aquí en el primer cuadrante. Y eso va a estar limitado. Sin embargo, si son de signo contrario, cuando yo despeje la Y, la pendiente me va a salir positiva. Y cuando yo grafique a esa ecuación que está ahí, que es una ecuación de pendiente positiva, la gráfica que va a salir es una gráfica así. Y como esto es una recta, esto es infinito, entonces voy a tener un número infinito de soluciones en el primer cuadrante. Esa es la explicación justamente de este hecho. Bien, te resuelto entonces en este video dos problemas donde trabajo con ecuaciones indeterminadas, reitero, ecuaciones que tienen un número infinito de soluciones, son ecuaciones de primer grado con dos incógnitas que representan gráficamente a una línea recta y te he mostrado el procedimiento como en una ecuación de esa determinar el número de soluciones enteras y positivas. Puede ser un número limitado o puede ser infinito. Un tema que reitero, se estudia en los cursos de álgebra, en libros, por ejemplo, como el Valdor, viene un capítulo dedicado a esto. Espero pues que si estás llevando algún curso de álgebra donde ves este tema, este video te sea de interés. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con tus compañeros de curso y te invito también a que te suscribas a mi canal, Modesto Fismat, y puedas así recibir las notificaciones cada vez que hay un nuevo video sobre algún tema de física y matemáticas. ¡Suscríbete al canal!